A partir de nuestra incorporación el 10 de diciembre, el gobernador lo primero que nos pidió es que tuviéramos en la función pública y con las juntas médicas un control más exhaustivo sobre la asistencia o la inasistencia de los agentes públicos a sus lugares de trabajo. Entonces en ese marco comenzamos los certificados médicos que día a día se reciben por distintos agentes de la administración pública, de distintos organismos y notábamos por ejemplo que habían algunos médicos que se repetían en todos los certificados, especialmente a estos dos que son los dos primeros médicos que estamos denunciando de una cantidad de alrededor de 20 en toda la provincia, son los primeros médicos que veíamos, si hacíamos un ranking de médicos que venían firmando certificados ellos son los que encabezan ese ranking y todos certificados que uno los podría catalogar como extraños, porque por ejemplo con la misma fecha uno de los médicos, una doctora, que es pediatra, uno de los médicos certificaba a por ejemplo 10 o 15 o 20 agentes en el mismo día como que habían sido atendidos en su consultorio en General Roca, agentes que van desde Chichinales a Catriel, desde Los Menucos, de otras localidades lejanas a General Roca y era como sospechoso y extraño que esa misma médica pediatra atendiera tanta cantidad de gente en el día y expidiera el certificado y sobre estos dos médicos que encabezan este ranking nos encontramos cosas realmente descomunales el fraude al Estado, que así es como nosotros lo tipificamos, es muy importante por ejemplo, una de las médicas solo en un organismo expidió 330 certificados si nosotros sumando la cantidad de días que avaló como que estaba la gente enferma y que en realidad no es así porque además es una pediatra podemos totalizar más de 2.000 días de licencias que otorgó ella porque en realidad la otorgó ella con un certificado que además a ella le pagaban a despedirlo sin ni siquiera irla a ver, ni que lo viera, ni que le pusiera el termo de trabajo de la axila ni que le tomara la presión. Si usted me dice 2.181 días certificó esta médica solo en un organismo solo en un ministerio, estamos hablando de que otorgó 6 años de licencia, ella esos 6 años de licencia al Estado Provincial, al erario del Estado Provincial son más de 138, 140 millones de pesos, que gracias a esta doctora, que además ella sí se enriqueció porque cobra esos certificados, el Estado Provincial tuvo que pagar porque ella otorgó licencias o justificó inasistencia de los empleados a su lugar de trabajo. Realmente tenía una variedad de agentes que asistían a ella a buscar certificados todas licencias cortas, que van entre los dos días, un día, dos días, hasta 15 días o más algunos, sí más. En el caso del otro médico, arrancaba con 30 días de licencia con esos certificados inclusive psiquiátricos. Y bueno, se hizo la denuncia penal tipificado en el artículo 295 del Código Penal sobre falsificación y fraude del Estado a partir de ahora, hay que ver cuál es el abanico de las causas que se pueden llegar a abrir por esto, porque también tenemos que cuando fuimos a revisar, por ejemplo, las matrículas y en el caso de algunos médicos no tenían matrícula habilitante para la especialidad que decían ejercer. Entonces, vamos sobre los médicos y vamos a ir hasta lo último que es conseguir que se le quite la matrícula provincial, porque no se olviden que el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro es quien otorga las matrículas con lo cual tenemos los datos. Yo no sé cómo se les ocurrió a los médicos hacer esta defraudación sin pensar en nada, sin pensar que nosotros mismos podíamos, sin hacer demasiada investigación, podíamos tener todos los elementos para hacer la denuncia. Muy burdo. 330 certificados en lo que va desde diciembre a la fecha. Para que se cometa una defraudación, un delito de esta naturaleza hay dos partes. Por una parte el médico que los pide, pero también el que constituye parte de ese empleado que lo presentó. Y hay que ver qué es lo que hace la justicia en este caso con las personas que presentaron estos certificados. Yo creo que van a haber responsabilidades que pagar. Por lo pronto sumarios administrativos que pueden llegar a ser desde suspensión hasta cesantía. Si en el caso de que fueran condenados en instancia penal, estamos hablando de exoneración. Eso quiere decir que no pueden volver a entrar al Estado nunca más. Hay alrededor de 20 médicos que están siendo investigados en este momento. Estos dos médicos pertenecen. Una médica de General Roca y un médico de Villa Regina. El resto en toda la provincia. Hay algunos como estos dos médicos que otorgaban para toda la provincia. El médico que recibe un paciente en su consultorio que llega con un resfrío, que llega con una torcedura del pie, que llega con un problema hepático y lo atiende y les pide un certificado por su patología, no tiene por qué tener miedo, ni tener resquemor ni nada. Lo mismo el empleado que fruto de un resfrío tiene que asistir al médico y tiene que justificar su inasistencia. No, no. Sobre ellos no va a pesar ningún tipo de casa de bruja ni de nada. Acá estamos hablando sobre los empleados que permanentemente presentan certificados, que compran los certificados, porque esto es así, los compran, no asisten a los consultorios ni nada, mandan un mensajito de WhatsApp a un número de teléfono, por eso fueron allanados los consultorios o las casas particulares, porque en algunos casos ni siquiera consultores tienen, fueron secuestrados teléfonos, etcétera, etcétera, los empleados que compran los certificados y los médicos que los venden así de esta manera. Sobre ellos es a donde vamos a ir y vamos a ir hasta las últimas consecuencias y quitarle la matrícula, por supuesto. Y quienes sean empleados, los médicos que sean empleados de salud pública de la provincia de Rionero, por supuesto, ya hay uno que ya fue sesanteada y así vamos a continuar con todo.